En este vídeo conoceremos acerca de los sensores de oxígeno, cuál es la importancia de su funcionamiento dentro del sistema de operación del motor, sus principales síntomas de falla, pero antes quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal y me regales el poderoso like. Bien, pues el objetivo principal de este vídeo es enseñarte para qué nos sirven los sensores de oxígeno y cuál es su importancia. Bien, el sensor de oxígeno lo que va a hacer es vigilar e observar cómo se está llevando a cabo la combustión dentro del motor para que así la computadora pueda ajustar correctamente la cantidad de combustible que tiene que inyectar. ¿Cómo va a hacer esta operación? Mediante el análisis de los gases de escape producto del desecho de la combustión. Principalmente el elemento que va a analizar es la cantidad de oxígeno presente en estos gases. La finalidad es obtener una mezcla aire-combustible lo más eficiente posible, lo cual se verá reflejado en una mejor potencia del motor y menores emisiones contaminantes. Pues bien, ahora, ¿cómo van a funcionar los sensores de oxígeno? Pues estos comienzan a trabajar a una temperatura de 350 grados, porque es justo a esa temperatura cuando ocurre una reacción química. Dependiendo de los valores de oxígeno, si son altos o bajos, se va a generar un alto o un bajo voltaje, indicándonos, bueno, más bien, indicándole a la computadora que es la que interpreta este voltaje, si hay una alta concentración de oxígeno o una baja concentración en los gases de escape. Y con esto la computadora determina qué tan eficiente se está llevando a cabo la combustión dentro del motor. Pero, ¿cómo logran esa información los sensores de oxígeno? Pues bueno, tienen un material poroso de bióxido de circonio, el cual reacciona con la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape. Esta reacción produce un milivoltaje, el cual la computadora va a interpretar para saber cuál es la calidad de la combustión que se está llevando a cabo dentro de las cámaras de combustión. El sensor de oxígeno va a contar con dos electrodos, uno que va a estar en contacto con la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape, y el otro electrodo en contacto con el oxígeno del medio ambiente. Gracias a estas dos cantidades, el sensor de oxígeno va a poder hacer una comparación, lo cual va a producir un voltaje. Así es como opera el sensor de oxígeno. Cuando hay menos oxígeno en los gases de escape, existe una diferencia muy grande en el contenido de oxígeno cuando se compara con el lado atmosférico. Esto produce una señal de voltaje elevada. Por el contrario, cuando hay más oxígeno en los gases de escape, existe una pequeña diferencia y por consiguiente la señal de voltaje es baja. Aquí tenemos gráficamente lo que acabamos de explicar. Cuando tenemos una diferencia grande en el contenido de oxígeno, es decir, una mezcla rica, vamos a tener un voltaje alto. Por el contrario, cuando tenemos una diferencia pequeña en el contenido de oxígeno, o una mezcla pobre, vamos a tener un bajo voltaje. Aquí se los voy a dejar para que lo puedan observar, las dos diferencias. El sensor va a tener dos modos de trabajo, denominado circuito abierto y circuito cerrado. En el modo de circuito abierto es cuando el sensor ahora alcanza la temperatura de trabajo, que son 350 grados Celsius. En este modo, la computadora no tiene la información proporcionada por el sensor de oxígeno, por lo tanto, no puede controlar lo que es la mezcla aire-combustible. Este circuito, denominado abierto, normalmente opera desde que arrancas el motor hasta que el sensor alcanza su temperatura de trabajo. Por otra parte, tenemos el modo de circuito cerrado, que es cuando el sensor ha alcanzado la temperatura de trabajo y comienza la reacción química entre el elemento de circonio que compone al sensor de oxígeno y la cantidad de oxígeno. Entre estos dos elementos ocurre una reacción química, lo cual va a producir un voltaje, que es el que la computadora interpreta para poder determinar cómo está ocurriendo o qué calidad tiene la combustión dentro de los cilindros o las cámaras de combustión. El modo de circuito abierto también se presenta cuando hay una falla en los sensores de oxígeno. A partir de este momento, la computadora deja de tomar el control de la relación de la mezcla aire-combustible. Y es ahí cuando se presentan los síntomas de falla del sensor de oxígeno, como lo son la pérdida de potencia, la emisión de humo negro por el tubo de escape y el encendido del jet engine en el tablero de instrumentos. Este es su modo de protección para el motor. Por lo regular, aquí se lo que se va a presentar es una mezcla rica, es decir, un exceso de combustible, y es por eso el humo negro que no es quemado en su totalidad en las cámaras de combustión. A continuación tenemos una serie de problemas que se presentan en los sensores de oxígeno, así como sus síntomas y soluciones. Nuestro primer problema, recubrimiento de plomo. Síntomas. Depósitos brillantes son evidentes del plomo en el combustible. El plomo ataca a los metales preciosos del elemento del sensor y del convertidor catalítico. En este caso, ¿cuál sería una de sus soluciones? El sensor de oxígeno necesita ser reemplazado y tener cuidado de usar solo combustible libre de plomo. Nuestro segundo problema, carbón excesivo y depósito de hollín. ¿Cuáles son sus síntomas? Depósitos densos de hollín de plomo obstruyen el tubo protector teniendo un efecto negativo en el tiempo de reacción. Las causas pueden ser que la mezcla de combustible sea tan rica o que el calentador del sensor está dañado. Su solución. En todos los casos, el sensor debe ser reemplazado por uno nuevo y tener cuidado de usar solo combustible libre de plomo. Nuestro siguiente problema, contaminación de silicón. Depósitos blancos son evidencia de contaminantes por silicón. El silicón basado en productos adhesivos contaminará el elemento del sensor. Solución. El sensor debe ser retirado o reemplazado por uno nuevo, teniendo mucho cuidado de usar solo productos amistosos con el sensor de oxígeno. Lo que estamos observando a continuación es una gráfica que nos muestra la relación de aire-combustible contra el voltaje generado por el sensor de oxígeno. Si tenemos una mezcla rica, es decir, con bajo nivel de oxígeno, el sensor nos va a producir un voltaje de entre 800 a 1000 milivolts. Si tenemos una mezcla pobre, es decir, con un alto nivel de oxígeno, el sensor nos va a producir un voltaje de entre 100 a 200 milivolts. Entonces, ¿cuál va a ser la gráfica? Si observamos la operación de un sensor de oxígeno en un osciloscopio, va a ser una señal oscilante entre una mezcla rica y una mezcla pobre. Esto se va a ubicar entre valores por debajo de los 200 milivolts y por arriba de los 800 milivolts. Esa va a ser nuestra gráfica oscilante para indicarnos que un sensor de oxígeno está trabajando correctamente. Ahorita les voy a dejar una imagen por aquí adelante, donde pueden observar esa gráfica, que sería la forma correcta o que nos estaría indicando que el sensor de oxígeno está trabajando correctamente. En los sistemas OBD2 vamos a tener dos sensores de oxígeno, uno que va antes del catalizador y otro después del catalizador. El sensor que va antes se le conoce como sensor 1, el que va después se le conoce como sensor número 2. En los motores de 4 cilindros vamos a tener un solo banco y su ubicación o como se le denomina al sensor es la siguiente, sensor 1 del banco 1 y el sensor número 2 del banco 1. En el caso de los motores en V vamos a tener dos bancos. ¿Cómo vamos a diferenciar un banco de otro? Pues dependiendo del motor y de la ubicación de su cilindro número 1, de ese lado donde se encuentra el cilindro número 1 va a ser nuestro banco número 1. El lado opuesto sería el banco número 2 y la denominación de nuestros sensores según la ubicación sería el sensor 1 del banco 1, el sensor 2 del banco 1. El otro lado sería el sensor 1 del banco número 2 y el sensor 2 del banco número 2. Así es como se le denomina según su ubicación a cada sensor. ¿Para qué nos va a servir cada uno de los sensores? Pues bien, la computadora va a utilizar la información que le manda el sensor número 1 para ajustar la relación de la mezcla aire-combustible y la información del sensor número 2 para determinar la eficiencia con la que está trabajando el catalizador. Como pueden observar, pues me puse a dibujar y como pueden apreciar, pues no, no soy muy buen dibujante, pero aquí lo importante es que me puedan entender esta gráfica. Lo que representa es la operación del sensor número 1 en condiciones ideales, es decir, cuando está funcionando perfectamente. Si observamos esta gráfica en un osciloscopio, esto es lo que veríamos en una operación correcta. Como ya habíamos mencionado anteriormente, va a ser por arriba de los 800 milivolts y por debajo de los 200 milivolts, o lo que es lo mismo en un rango de 50 a 1000 milivolts. Esto representa la operación eficiente de un sensor de oxígeno, una oscilación entre una mezcla rica y una mezcla pobre. Esto la computadora lo va a interpretar para poder ajustar la mezcla aire-combustible. En algunos escáneres, sobre todo los más antiguos, yo pude observar que cuando ponías para revisar lo que es el sensor de oxígeno, podías observar que te mostraba mezcla rica y si el sensor estaba correctamente, podías observar ahí en la pantalla la oscilación. Te marcaba mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, mezcla pobre. Podías observar en la pantalla esta oscilación. Ahora lo puedes observar mediante una gráfica por un osciloscopio. Bien, vamos a ver la operación del sensor número 2. En la operación del sensor número 2 vamos a tener un rango de entre 100 a 200 milivolts. O en algunos otros vehículos vamos a tener una operación entre 500 a 600 milivolts. Pero esto solo va a ocurrir cuando el catalizador se encuentra muy caliente. Recuerden que el catalizador, estando frío, no funciona. No hay ninguna reacción química que pueda disminuir los gases contaminantes. ¿Qué es lo que pasa cuando ya el catalizador está muy caliente y no tenemos estas lecturas? Es decir, las tenemos por arriba de los 450 milivolts. Estos 450 milivolts los vamos a tener al principio de la operación del motor. Es decir, cuando arrancas tu motor, el catalizador todavía se encuentra frío y vamos a tener una lectura en el sensor número 2 de 450 milivolts. Una vez que el catalizador haya alcanzado una alta temperatura, producto con ayuda de la temperatura de los gases de escape, producto de la combustión, se va a estabilizar la lectura entre 100 a 200 milivolts o en algunos otros vehículos de entre 500 a 600 milivolts. Pero, ¿qué pasa si ya estando caliente no se estabiliza? Sigue por arriba de los 450 o prácticamente es un espejo de la lectura del sensor número 1. Esto nos indicaría que hay un problema con el catalizador. Es decir, que ya no está funcionando, que ya llegó a su vida útil y es necesario reemplazarlo. O en algunos otros casos, lo que hacen aquí en México es eliminarlo, sobre todo cuando se llega a tapar. Lo que hacen muchos mecánicos o servicios de mofles, lo que hacen es retirarlo y solamente conectar el tubo. También hay otra práctica aquí en México que más bien le conocen como la cirugía, que lo que hacen es destapar el catalizador, sacar todo el material cerámico que hay en su interior y solamente taparlo con un parche. Así el catalizador solamente queda como un moble, digamos, sin material cerámico que produzca ninguna reacción y prácticamente los gases pasan directamente. Entonces ahí también vamos a tener una lectura en el sensor número 2 que son prácticamente una copia del sensor número 1. Entonces ya saben, si tenemos una lectura prácticamente igual que el sensor número 1 o por arriba de los 450 milivolts en el sensor número 2, nos indicaría problemas con el catalizador. Y bueno, pues creo que hasta aquí dejamos este video. Espero que me haya dado a entender un poquito y que ustedes hayan entendido un poco sobre la operación de los sensores de oxígeno. Espero que me regalen un like y que me ayuden a compartir este video.